Aquí estamos parte de los que están realizando el control en territorio, parte del equipo, calidad de vida, control de gestión, rentas, que vienen haciendo un trabajo desde el día martes cuando se ha tomado conocimiento del protocolo establecido para el funcionamiento de bares, heladerías y confiterías. Se ha notificado, se ha trabajado un trabajo previo indicando qué es lo que se puede hacer dentro de lo establecido en el protocolo. En este sentido, hemos hoy salido a controlar porque somos parte de lo que está establecido de los organismos que estamos facultados para realizar los controles y hemos encontrado y detectado muchos casos de incumplimientos, de mesas obstaculizando rampas de acceso para discapacitados, de no dejando el pasillo para que los peatones puedan circular. Y en este sentido, pedirles a todos y decirles que el objetivo nuestro es hacer cumplir lo establecido por el COE. El COE es el ente rector, el que al ser un tema eminentemente sanitario, es el que fija las prioridades, el que establece las pautas y nosotros como organismo de control las llevamos a cabo. En ese sentido, pedirles a todos, sabemos que este es un gran avance poder haber habilitado estas actividades y queremos que por supuesto se continúe habilitando y para esto como sociedad tenemos que asumir la responsabilidad que nos competen. Es decir, hacer lo que está establecido porque se está desde el día martes indicando la cantidad de mesas, la distancia, la ubicación, un trabajo muy exhaustivo que están llevando a cabo nuestro equipo que está permanentemente en territorio y hoy lamentablemente encontramos que no se ha respetado lo aconsejado. En ese sentido, está todo establecido, está todo, ha sido publicado en los medios oficiales y en todos los medios que tiene la provincia, cuál es el protocolo y en ese sentido les pedimos a todos los comerciantes y también al vecino porque en definitiva los usuarios somos todos. Es decir, que podamos aplicar lo que está establecido porque si cumplimos lo que está establecido vamos a continuar avanzando en este sentido. Ayer hemos empezado a notificar a todos los bares y confiterías comunicándole a los propietarios cómo es la modalidad de este protocolo y que por favor son ellos los que deberán hacer cumplir. En este caso vamos a acompañar cuando ellos necesiten la presencia municipal, especialmente de los inspectores que van a estar, como dijo la señora Intendente, las 24 horas, el municipio no para. Así que para este fin de semana vamos a redoblar el esfuerzo para tratar de llegar a todas partes, a todos los bares que hay, a veces distante a lo que es el microcentro, así que en eso vamos a estar bastante ante esto a cualquier denuncia que pueda haber, por sobre todo yo siempre publicito el teléfono 422-9815 de la dirección, por cualquier tipo de denuncia vamos a estar dando solución en forma urgente.